Conductores de Trisimotos en Guayaquil deben registrar sus unidades en la plataforma de la Autoridad de Tránsito Municipal y adquirir el servicio de GPS hasta el mes de julio. Este es el plazo establecido durante la reunión entre las autoridades de la ATM y choferes como parte del proceso de regularización. Con la regularización se busca que los conductores cumplan con las rutas establecidas y vigilar la velocidad, por ello la implementación del GPS y el registro en la plataforma de la Autoridad de Tránsito Municipal. Lógicamente como es un servicio ya que existe en la ley, tienen que tener un permiso de operación y el permiso de operación también tiene que tener un recorrido con rutas y frecuencias, para eso se les va a obligar que tengan el GPS para poderlos controlar igual que los buscan. Hasta este fin de mes las compañías y cooperativas de Trisimotos tienen plazo para adquirir el GPS y en julio ya están registradas, aparte hay otros procedimientos. Efectivamente esperamos hasta diciembre de este año llegar a una primera fase de control para ya implementar los permisos de operación a través de la asignación de placas naranja y la certificación de los conductores mediante su obtención de las licencias categoría A. Aunque algunos conductores están de acuerdo con los cambios, temen no poder cumplirlos todos. Uno de ellos se trata de la homologación de sus unidades. Nosotros queremos cumplir, pero si nosotros queremos cumplir, que nos ayuden también para poder cumplir bien en esto. Está claro, pero también, y como ya va a ser todo esto normal, ojalá que ellos quieran en este año sacar todo bien para poder tener esa moto. La reunión con los transportistas se efectuó este miércoles. Participaron varias autoridades. Y una serie de requerimientos que ellos van a tener que obedecer para que tanto su actividad pueda ser ordenada y también la seguridad de la ciudadanía. Los plazos establecidos hacen parte del proceso de cambio de este sistema de transporte público alternativo. Gilena Perlazatelera, Manoticias.